Yo siempre digo a mis hijas que la belleza está aquí y aquí y no en el espejo, pero por unas niñas de esa edad entiendo que un pequeño rincón puede ser algo muy especial donde hacer algo divertido. Por eso hemos montado un camerino de cine. La primera cosa que hemos hecho ha sido uniformar el estilo de este rincón con el resto de la habitación, utilizando el color blanco y el gris que dominan en el cuarto. Bueno, un espejo que yo ya tenía dorado lo hemos pintado de blanco envejecido y la mesa también que era marrón la hemos pintado de blanco. La parte más técnica, la iluminación, muy importante. Para tener una buena calidad hay que ponerla a la izquierda y a la derecha y aquí tenemos un sistema de bombilla led muy luminoso que hemos colgado a la pared y hemos hecho pasar los cables detrás del espejo y abajo de la mesa para dejar todo más despejado. Bueno, los shows pueden ya empezar.